Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el juego de los Vengadores otra vez Vamos a cambiar ya los héroes que los tenemos aquí Vamos a... Esta no la he utilizado, así que vamos a utilizar a cristal Y vamos a cambiar a este que hay que subir a varios de nivel Iron Man por ejemplo Y vamos a poner uno que esté potente Uno que esté potente, vamos a tratar de tener siempre uno bastante altito Igual dejo directamente... Uff, ojo de halcón ya está al 18 Igual hay que mantener a este Iron First Vamos a mantener a Iron First Y vamos a tratar de subirlo a este al 18, 19 Y luego ya empezamos a cambiar Tenemos que subir a Iron Man, a Cristal, a Venom Porque, ojito, nos estamos quedando un poquito atrás Vamos a hablar con Vision Alguien nos dice Supongo que tenéis preguntas sobre el resultado de esta batalla Porque ha dejado de atacar el robot gigante Ha sido fácil, pero he conseguido aislar el código de Ultron Vale, vale, vale Esta acción ha eliminado todo rastro del programa que había creado Así que todas sus formas físicas se han desactivado simultáneamente Entonces Ultron ha desaparecido por siempre No, no lo creo La gema cuenta con defensas naturales propias, no muy distintas a los sistemas de seguridad A todos los efectos, Ultron es ahora prisionero de la gema de la mente ¿Y podría alguien sacarlo de la gema? Quizás, pero solo si supiera con certeza en qué lugar de la gema está guardada la conciencia digital Uh, yo me aseguraré de ocultar Vale, vale, vale Gracias, Visión Venga, vamos a la batalla Objetivo completado Tenemos ya tres gemitas y se viene Nueva Antes de lo que imaginamos Otro ataque Vale Muchas gracias, Leni ¿Qué tal, Kevin? Hola, Luis Roberto Hola, Jesús Sí, es un juego de Marvel Hola, Iván Bueno, 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 bueno Se vienen otra vez a estos pesados Vamos allá ¿Pasan de largo? X marca el lugar Vamos a la mansión de los X-Men De todos los mutantes Bueno, 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 bueno Toma, pa' que vuelvas Colossus Que grande, Colossus Sí, 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 está gracioso el juego La verdad es que mola Uh, Cíclope También, Colossus Cíclope Grandes Igual me toca jugar con ellos Medianamente obligatorio O igual simplemente es ayudarles O Lovezno Grande Pues igual era buena ponerle a Lovezno Eh Sí Vamos a poner A Lovezno En vez de En vez de Venom Igual O qué Lovezno también lo tengo bajito Venga Venga Venga, venga, venga Vale Vale, subimos de nivel Justo con este Así que perfecto ¿Esto qué es? Coger Ah, vale Es como si fuese A ver Vale Avisión no lo puedo controlar Así que Tampoco podría ponerme Toma, toma, toma Habría que Igual hago un vídeo recopilatorio De las animaciones Tío Que ponen El crawler Que será malo No era X-Man Realmente Y Esta no la recuerdo Vamos a poner A cristal Que no la he utilizado Buah Algo una mierda De daño Vamos cristal Vamos a gastar Toda la Hull Con esta No hacemos apenas Daño Tío Venga Tal vez no Vamos a salir Bueno, al final me da Es que esos Tienen un radio Demasiado grande ¿No? Ajustando Aquí Vale Aún no tengo Ataque extremo Vamos a matar A uno Que no están ahí Tocándole Ay, 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 ay Vale Muerto Uno Vamos a conseguir El ataque extremo Venga Vale Venga Vale Conseguimos esto No Venga Pesado Ataque extremo Vamos a utilizar De uno en uno Vale Iron Fist Ataque extremo También Ataque Aquí Venga Este no muere Vamos a coger A cristal No sé que hace Esto tan extremo Parece que golpeamos Bastante Venga Venga Salimos Vamos a coger Iron Fist Y vamos a coger Esta vida Porque estamos Mostralmente Tocados Hay más vida Por ahí Vale No quedan muchos Así que no pasa nada Guau 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 Que son un total De 15 No Atáqualo Bien Tío Odio tener mal El mando Es una rayada A ver Vamos a Noquear a este Oye Y los otros Ya podrían subir De nivel Para algo Están de nivel Bajo Vale Muerto Uno Ocho De 13 Quizá no tengo El mejor De los equipos Lobez no tiene Aquí ataque Vamos a matar A este Lo máximo que podamos Lo bajamos Vamos a mitad De la vida 3.600 ¿Por qué 600? Tío ¿Por qué pasó de 3.600? Cago en su madre Vale Iron Fist Está con Ulti otra vez En breves En breves Y voy a gastarla Con este Ahora se le termina De matar Aunque Aquí Aquí Vale Iron Man Sube Mistral también Iron Man Tiene ataque Extremo Gracias Gabriel El cristal Tiene No Lo he lanzado mal Bueno No mal del todo Vamos a coger Ahí Lo Antes Vale 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 Ya están cogidos Vamos a curarnos Seguir el hito Significa que unes La fuerza Con Con otro Que sigues Constantemente Mis directos Eso es lo que significa Vamos a hablar con esta Si me deja Mariposa Mariposa mental Tío No se quien es esta La patrulla X Vale Esta es la patrulla X Y esta que Coloso Parece que algo te preocupa Claro Tampoco Pero el mutante A ver Venga Fuera Ya estamos todos curados Hay por aquí Algún orbe O algo Que romper Parece que no Estas mierdas Siempre hay que Romperlas Que te van dando Despeciencia Te van dando Orito Ojito Sin darnos cuenta Venga tío Vamos a coger al ovelo Están aturdidos Vamos a golpearles aquí Lo máximo posible Venga ya Venga ya No le he quitado una mierda Tío Hola Gabriel A mi me gustan las películas de Marvel Pues no te pierdas esto Porque mola Vale Vamos a romper esto Vamos a recuperar A este A ver Explotan las minuitas Vale Necesito con este Recuperar Así que vamos a ir rompiendo Cositas Ahora dejaremos un punto de control Y no haría falta toda esta mierda Seguro La veréis Buah Esto es una misión Tío De estas Ahora con la bestia Detrás de la mansión Es que Uff Debo hacerla Debo hacerla Debo hacerla Contra Electra Vas perdiendo PV Pero lo recuperas Al infligir daño No se podrás rescatar A los héroes Incapacitados Pues igual este No es el mejor equipo Pero bueno Ey Mierda Vale Vamos a darle Un momento Hay que darles Cristalitos Buah ¿Qué hace? Este Me da igual Lo vez no Este ya tiene un equipado Vamos a darle a este Máximos Resistencia Ataques fuertes Vale Y esta Ah Que tengo varios Aquí tengo Para dar y tomar Estos Están equipados Este está equipado Venga Pues este Llegará un momento En el que pueda Poner varios Cristales Tío Entonces ahí Ya Será más Posición ¿Quién está Cantando Tío? Aquí hay Un punto amarillo Este ¿Este Era el que estaba Cantando? No La bestia No podía Estar Cantando Ahí ¿No? ¿Lo tiene Este En la piedra? Vamos a hablar Con este Venga No Y no es el día De taquitos ¿Cómo han localizado La gema Del infinito? Club de fuego Infernal Percianece Sin duda Ambas categorías ¿He robado La gema A otros mutantes? La gema Está más segura En mis peludas Menos azules ¿Qué pasa Héctor? ¿Cómo estás? Colección Congratulo Con la auténtica Gema del infinito Que contéis Con tres Es casi Inconcebible Nos reunimos Todas El universo Pagará Un alto precio Vamos Vamos A ver Que viene Vamos Vamos A ver Aquí somos Unos cuantos Luchando Contra este Grandulón Venga Venga Infinicentiel Venga Venga Infinicentiel Venga Guau, pero luchar contra esto es... Ey, ey, ey Seamos inteligentes cuando veamos bombitas No, no, no Mierda, le estaba cruzando el botón que no era Guau, que pesadilla, tío Vale Nos va a tratar de absorber otra vez No, no absorbe Mierda, aquí Vamos, vamos, salta, tío Me estaba impidiendo este Guau, me ha dejado mega tocado, eh Mierda Mierda, me estoy dando el que no es Joder, cojo las bombas siempre Vamos, vamos, vamos Mierda, pensé que el rayito era en contra Vale, vamos a utilizar aquí un ataque extremo A ver si le acabamos con este No quiero combinarlo Gracias, David Vamos a coger a Iron First Ataque extremo a este A ver si podemos caer aturdido Acabamos con él Vale, Iron Man No, está haciendo su ataque No, este no me ha servido de nada A este le he malgastado Como un bobo tonto No, tío Odio que el mando me funcione mal Vale, vamos a cogernos a Lobezno en breves Vale, Lobezno Hasta el extremo Le dañamos ahí bastante Va, solo 14.000 No, 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 no Vamos, vamos ¿Qué pasa, David? Sí, pero el... Si estoy atacando al principal Me van a atacar los otros Ahora mismo me viene bien Porque las bombas no me caen Y los otros me ayudan a tener los ataques extremos Vamos a coger a esta Coge, coge la vida Vale, vale, vale Vale, vamos a hacer el ataque extremo Que está aturdido Vamos a combinarlo Con la alianza extrema Iron Man Creo que está bien dirigido No, no está bien dirigido Me cago en su madre Aún así Hay 58.000 de daño, eh Vamos a salir de aquí Tengo que coger con Iron Man Esta vida que está ahí, eh No, tío Madre No tengo Vamos, el principal le queda ya poco, eh Dobred no Dime que lo matas, dime que lo matas 15.000 solo de daño, tío Qué mierda No sé cuántos hemos revivido y cuántos no Gracias, Herson No te preocupes, Lani Gracias por haberte pasado Vale, 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 vale El centinela muerto Recargando Qué perra Quiero que me llevede por cierto Un día Cuidado mi camino Destruye Los dos Unos Y explota ¿Y la gema? ¿Dónde se queda? Gracias Andrés Uh, Magneto Con Mystic Juggernaut Es el juego de Marvel Ultimate Italians 3 De Black Order Acabe de salir Es hora de Nintendo Switch Eso es un error que has hecho mucho más tarde ¡Suscríbete a los humanos! Desde Nintendo Switch El juego Como deseas Después de todo No vine aquí para la lucha Solo para aclarar el poder Que es correctamente mi Bueno, bueno Bueno, bueno Convence a Magneto que se une a la alianza ¿A base de golpes o qué? No he subido mucho de nivel Me decepciona bastante Vale Se supone que tengo que derrotar Venga De un golpe Me ha deleteado No jodas No jodas, tío 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 Vale 1-1 Es un cocinero Esa es que un raten Me ha deleteado a mí, tío ¡Oh! Sí, ya tengo a Deadpool. Ya tengo a Deadpool. Por cogerme el DLC. ¡Ah, vale, se recuperan! Digo, no jodas. Vale, si salgo por aquí, ¿me dejas salir por aquí? No. Quería ver si había algún Norve. Tío, odio que el mando se me joda, ¿eh? Vale, no hay ningún Norve por aquí, nada... Voy a ver solo un segundo en qué nivel los tengo. Nada más. 18, 10, 10, 11. Vale, voy a subir a Iron Fest. Mira, eso me lo hace solo, ¿eh? Mierda de mando, tío. Mierda. Y eso es del propio de Nintendo Switch. Voy a subir a Iron Fest al nivel 21. Y luego ya empiezo a cambiarlo. Tengo que tener todos un par de niveles. Esta misión estará un poco por encima. Esperar. A ver si tenemos algo por aquí. No. No coincide. Que luego nos perdemos objetos, tío. Que ya hemos descubierto... Cositas. No veis. Esto es una combinación. Vamos con este equipo, ¿eh? Vamos con este equipo. Que se puede, se puede, se puede. Venga, ya, tío. Claro. Te lo haces aquí. Ahora puedo berará todos ustedes. Vi dada tanto tiempo. Que tal. Hija. Limp CS1. Te lo haces a ver el precio. Ajá. Mira. Cuatro. Cosa. La trabajar. Te lo haces aquí. Vale. Tiene proprio ud shipment. Mierda Aquí no me da Estoy gastando demasiada energía azul Y me viene muy bien Para escapar de este Con el doble salto Venga ya ¿Cómo me golpeáis? ¡Fu! 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 ¡Now, que no se ha statutory! ¡Fu! ¡Fu! ¡Increíble! ¡Fu! ¡Fu! ¿Por qué me cambias las cámaras, tío? No, tío, joder Vamos, que le queda menos de la mitad, tío Menos de la mitad, menos de la mitad, menos de la mitad Es que un golpe suyo me aniquila, tío Me voy recuperando poco a poco No he hecho aún ningún ataque extremo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? A ver, por ahora me voy curando solo de 28 en 28 Bueno, es todo loco Gracias, Brandon Combinamos Hola, Héctor ¿Desde dónde lo juego? Pues desde... Desde Nintendo Switch No, le he golpeado, le he golpeado ¿Veis cómo se podía? Vamos que sí Vamos a coger a este Otra vez Con cabeza No sé cuántas veces han muerto mis compañeros No jodas Pues ya veo que las suficientes porque estamos igual que antes Vale Vale El daño que hace... No vamos a arriesgar que me queda muy poco Vamos 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 Y lo subimos de nivel Uff Recuerda la técnica para retener a Hulk Atacar y huir Ya, ya, ya Sí Y este es extremadamente necesario Eh... No puedo recuperar al resto, tío Va, pero llegaré a un punto de control Supongo Coloso Vamos Vale Punto de control Recuperamos a todos Así que Sin problema Eh... Vamos a ver Esto Vale Vamos Vamos con todo Que esto está complicado Es el lugar más seguro En la mansion Yo diría que estarás seguros En aquí Pero eso Sería una mentira A ver Eh... Depende de la ciudad en la que vivas Es caro vivir en España Vamos a matar Uno a uno Agobiando Lo que decíamos antes No vamos a coger vida Si no es necesario Vale Vale Esas minas son de... Son de Deadpool Así que guay Vamos a matar Vamos a matar No sé por qué cogíos azul No estoy utilizando las habilidades azules Estoy usando con ataques básicos para agobiarla Y como veis pocas respuestas tienen Vale Cogemos esto Voy a venderme a esta esquina que me vengan a mí Porque al final si piso el suelo Joder, mierda de minas Sí, me están dando bastante Necesito curarme Estoy recuperando un poquito Ah no, es de azul No soy yo Tengo que curarme Vale, justo matamos a... A ver, los que me lanzan bombitas Vale, Deadpool sube de nivel Nos va a venir súper bien A ver, quiero hacer el ataque extremo Ahí está Vale Mis juegos favoritos de Nintendo Switch Eh, por ahora el Mario Raditz No, por qué no ataco ¿Quién subió de nivel? Tío, ni me he enterado Buah, es que... Fijaros el nivel Y de empezar con las ultis, eh Buah Que no era capaz de pasar de esos cuatro Y mirad ahora, eh He pasado esos cuatro Muy sobrado Tú ¿Qué plazada pretendes darme? A ver Perro de limpio Odio el maldito Mando ¿Por qué tiene el... La sensibilidad del joystick? Es que yo no sé si es de los que están Puestos en la consola Porque es que no me lo puedo creer Porque estoy con el... Mando Es que esto es que es que no molestan Bastante Vale Setenta y dos mil de daño, tío Vale Y tengo para revivir, eh Vamos a utilizar con este... Que no me fío ni un pelo, tío ¡Pueden sobrevivir ahí dentro eternamente! A ver No, no... No, no... Ah, vale Objetivo completado Por aquí no puede ser Aunque espera Mario Rabbids Kingdom Battle Me moló mucho el... No, otra vez contra Magneto Una nueva era para la mutinidad Se va a caer Es una pena que nadie de ustedes vivirá para verlo Bueno, ahora estamos un poco chetados Venga, estamos chetados y me lo pone mega complicado Quiero noquearle Voy a ir un poquito a saco Por lo que al final luego nos recuperan Por lo que al final luego nos recuperan Venga, tío 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 No jodas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, tío Me ha cazao Necesito las bombas para aturdirlo Y para terminar de matarlo No le he dado con la bomba No, 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 quedo yo Quedo yo solo No, 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 no No, 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 no me mates No me mates Que explote No, tío A un puto hilo Qué mala suerte, joder Por ir a saco al principio Por ir tan a saco al principio No, 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 no Magneto has obtained the power stone We must retreat Ok, go Not too late to join me, X-Men Come on, Nightmare, bro I'm not even technically an X-Men Vamos ¿Quién se puede esperar eso, tío? Nadie se puede esperar eso Al final no lo hacía Vale, y conseguimos con todos el ataque extremo No, tío No, tío No, tío Necesito noquearle Aturdirlo Vamos a ir con Iron Fist También ataque extremo Aplausos Vez Alright, bye, join This power is exactly what I've been seeking Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tío, venga ya. Ah, nada, eh. Vamos. No siento, Leon, pero no eres mi prioridad. ¡Gracias! Vale, vale, vale Vamos allá Y esto se me está retrasando más de lo esperado Venzo a estos ahora Y me voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Los conocen a estos chicos? ¿Puedes decir eso? Nos hemos traído a través del gran borde para recuperar lo que nos ha perdido ¡Vamos a nos de la infinidad de los estados! ¡Vamos a nos de la eternidad! ¿Qué pasa? Sí, es cierto. Como enviarlo a tu boss, va a llevar menos sufrimiento. Él va a usarlo para romper el universo a deshidratar. Y ya que vivimos en el universo, bueno, seguro que entiendes nuestra preocupación. Y ya. Tú solo te dejaste la inevitable. Thanos va a tener las batas, incluso si nos debemos hacerle los de tus manos. En el segundo pensamiento. Quizás una alianza se llama por después de todo. Vamos, Magneto. Ahora ayúdanos bien. ¡Slauchadlos, Outriders! Wow. ¿De dónde vienen estas cosas? ¡Slauchadlos, Outriders! ¡Slauchadlos, Outriders! ¡Slauchadlos, Outriders! Estoy esperando acumular bastantes los otros 3 ataques extremos. Y que salgan más enemigos. Igual es mucho esperar, pero... A ver, Luke, no quedas nada. Vale. Vamos a coger a este. Nos recuperamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la vida? No, tío. Estaba buscando dónde estaba la vida. Vale. Hemos matado a 9, tío. No me lo puedo creer. 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 ¡Muy bien! Vale, me necesito azul ¡eh! Vale,ESSUXA, azul... Vale, 10... Vale, con Deadpool... No me he dado cuenta lo de las minas, tío Lo de las minas aquí Puede venir estupendo Vamos, 11 Si no quedamos a este, 12 12, subimos de nivel, nos recuperamos Ah, y este aún encima No cuenta, 13 Vale Vale, vale, vale Son 15, son 15 Vamos, vamos, vamos Este puede ser el 14 Deadpool hace lo tuyo 14 y este es el 15 Vale 100 ugli aliens down 2 más a go Vale, 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 vale No tengo a estar que se estén mostrando No tengo a estar que se estén mostrando Una brilhante observación, Liebschinn, danke ¿Huh? ¿Próxima? ... Fuá, 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 fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí No. No. Ah, es que no tengo ya para esperar. No es como... No, 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 no. Es que de 45 en 45 no me recupero una mierda. Largo y tedioso, eh. No. Es que aún encima le tengo que sacar ya todo. Ah, estaba predeterminado que yo caiga. Es un monstruo de gloria para nuestro maestro. Mi beloved. Ah, vale, es mística. Tenía que morir. Y déjame tener la misma. ¿No te deseas asustar a un miembro de la Ordena Black? Quizás no hemos sido claros con la gravidad de tu situación. Permítame remediarlo ahora. ¡Fuera, Fathers! ¡Fuera, Fathers! ¡Fuera, Fathers! ¡Fuera, Fathers! ¡¿Cómo se hace que nos vayamos a la voz? Atar extremo Es que ya nos ha dejado cura Iron Fest, a Liu Cage Y al otro Es que esto es inviable Es que tengo que estar Mega chetado para vencerles Y estoy usando a los que más nivel tienen Vale, entiendo como esto Tenemos que escapar ahora Vale, vale, vale Vale, vale Como esto no es una batalla que podemos ganar Si usamos todas las hermanas juntos Pero, si... Si, por supuesto, podremos tener más Deja más de solo Lo que necesitamos es tiempo de recubrir Para formular un plan mejor Así que hacia aquí como posible. Nunca he teleporado tantas veces. Pero puedo intentarlo. No, Kurt. Incluso Lockjob no puede llegar a nosotros de esta maldita. Tienes monstruos nos seguirán a los finos del universo. Este universo, tal vez. Tal vez. Algo ha sido despejando las barreras entre dimensiones. Si puedo simplemente romperlo. Ahí. Pero tengo que asegurarte. La magia de caos es inesperada. No sé dónde nos llevará. En el momento, querida Wanda. En cualquier lugar es mejor que aquí. Wow. Wow, 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 wow. El rift está cerrado. Estamos seguros ahora. Alas. Si solo yo pueda ser tan segura. En la dimensión oscura. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Vale. Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Vale? Nueva misión. Nueva misión. Nueva misión. No paramos. Vale, vale, vale. Chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. No paran de aparecer. Misiones. 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 Punto de control. Misión. Así que nada. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Creo que eso es lo más importante. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No. 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 No.